Sin lugar a dudas que queríamos ganar, que había mucha ilusión con iniciar el torneo, con volver a casa, con volver a este estadio y encontrarnos con nuestra afición. Creo que el primer tiempo nos costó encontrar las ventajas, nos costó acomodarnos, hemos tenido algunas pérdidas que por ahí ellos pudieron aprovechar mejor. Creo que tuvimos un buen mensaje en el entretiempo, que corregimos bastante. Sabíamos que ellos son un equipo muy agresivo, que lo hace bien, que son intensos y que probablemente sus laterales a veces saltan y dejan espacio atrás, por eso empezamos a intentar buscar el espacio con Juárez de Uriel, atraer para encontrar ventajas al espacio como la que se da de Uriel. Y creo que en el segundo tiempo sí estuvimos en partido como a nosotros nos gusta, como nosotros queremos que nos represente el equipo dentro del campo de juego. Y eso lo tenemos que sostener más tiempo, lo tenemos que tratar de sostener la mayor cantidad del tiempo posible e intentar que llegue a los 90, 95, 96 minutos que dure el partido. Creo que el equipo compitió, creo que el equipo presionó, creo que el equipo tiene que seguir corrigiendo y que somos un equipo en construcción, pero que sin lugar a dudas tenemos que mejorar. Mañana ya nos vamos a poner a analizar el encuentro y a ver cuáles son las fallas para poder corregirlas de cara al próximo partido. La verdad que me gustó mucho el primer encuentro en el fútbol mexicano, me gustó el arbitraje que deja jugar, me gustó que hay mucho ritmo, me gustó que hay mucha intensidad, que los saques de bandas tienen que ser rápidos, que los saques de arco tienen que ser rápidos y cómo se juega. La verdad que en ese sentido lo disfruté mucho porque es un fútbol que a mí me gusta, porque es un fútbol que se propone, entonces es mi forma de sentir el juego. Y después creo que fue lindo tener a nuestra gente, encontrarnos de vuelta con el hincha. Y normal que cuando el equipo no gana, la atmósfera no sea la mejor, pero estoy convencido de que lo vamos a revertir, estoy convencido de que esto es partido tras partido, entrenamiento tras entrenamiento, y hay que trabajar. La única forma de revertir cualquier situación es trabajando, todavía esto recién empieza. En nuestra primera fecha pudimos haber empatado, pudimos haber perdido como pasó y también tuvimos la nuestra para haber ganado. La de Charly es muy clara, ellos también tuvieron jugadas claras, entonces no es la mejor bienvenida haber perdido, pero la verdad que disfruté cómo se vive el fútbol aquí en México. A ver, Gonzalo es un jugador que en realidad te iba a decir sin lugar a dudas que Cruz Azul es un equipo muy grande y que tiene la presión, y que la adaptación tiene que ser más rápida que quizás en otro club. Pero bueno, Gonzalo también viene a hacerlo en un equipo grande en Argentina, sabe lo que es la presión, está muy acostumbrado. Entonces, darle toda la confianza. Al final, nosotros como cuerpo técnico intentamos corregir las tomas de decisiones. Si la toma de decisiones es errónea y eso nos cuesta, en este caso un partido o un gol, ahí es donde trabajamos y marcamos el error. Si la toma de decisiones es buena y hay una mala ejecución, y bueno, puede pasar por mérito del rival, por miles de factores. Yo creo que Gonzalo decide bien, hay una ventaja, quiere jugar con un mediocampista para que se vaya solo, lee bien el jugador de Pachu cayendo rápido al piso, acabo de ver el gol. Y bueno, después toda la calidad del delantero que sabemos, la jerarquía que tiene y que le termina cayendo el rebote como le podía haber caído a cualquier otro jugador. Pero me restaría confianza si Gonzalo no haría lo que nosotros le pedimos. Y nosotros queremos jugar. Entonces, en ese sentido, apoyarlo. Apoyarlo y seguir trabajando, que estoy seguro que lo va a hacer bien. Tuvo muchos duelos aéreos, se aguantó un delantero muy bueno, fue muy agresivo, fue intenso. Entonces, entendiendo que su adaptación tiene que ser rápida, pero creo que lo va a lograr. No te lo digo solo por este tema, ¿sí? He aprendido con el correr del tiempo a prestarle mucha atención a lo que uno puede controlar, y se lo pido mucho a mis jugadores, ¿sí? Lo que está al alcance de nuestras manos, hay que controlarlo. Y lo que no lo podemos controlar, porque no depende de nosotros, no lo podemos controlar. Entonces, nosotros nos tenemos que enfocar en lo que podemos controlar. ¿Qué podemos controlar? Mañana mismo ponerte a trabajar en el partido que viene. Eso es lo que nosotros podemos controlar, y eso es lo que vamos a hacer. ¿No hacer caso a lo de afuera? No, no. Lo de afuera no es que no estoy haciendo caso a lo afuera, sino que yo puedo controlar, ¿sí? Lo de adentro. Lo de afuera no lo puedo controlar. Y entiendo al hincha, porque, como dije en la semana, creo que ya me esplayé durante 14 minutos, y lo dije muy claro, qué clase de jugadores es Juan Escobar.